¿No tienes plan? ¡Iznájar tiene un plan para ti! La Mancomunidad de la Subbética ha entregado esta mañana los premios del primer certamen escolar de pintura sobre la Vía Verde del Aceite, en el que han participado 250 alumnos de 17 centros educativos de primaria de la comarca. El primer premio fue para Aurelio Villa, del Colegio Antonio Machado de Lucena. El segundo recayó en Beltrán Ruiz, del Colegio San José de las Madres Escolapias de Cabra y dos terceros premios fueron para Lourdes Matas, del Colegio Nuestra Señora de la Piedad de Iznájar y para Paula Valverde, del Colegio Carmen de Burgos de Cabra. Han participado centros de Cabra, centros de Lucena, centros de Priego de Córdoba, de Rute, de Iznájar, de Luque, de Doña Mencía y otro centro más de Sambra. Fíjate la importancia que tiene el premio que ha alcanzado, no era fácil. Y ha conseguido además, desde el 7 de noviembre, que es cuando se suben los 10 trabajos que se consideraron más interesantes, hasta el 12 de noviembre, del 7 al 12 de noviembre, ha conseguido, ha habido 37.000 visitas. Bueno, él ha conseguido, eso no lo he conseguido yo nunca, pues 1.093 me gusta, que se dice pronto, ¿eh? 1.093, bastante más me gusta que todos los compañeros que tiene en el centro, fíjate tú. Así es que enhorabuena porque eso es síntoma de que el trabajo era, es un excepcional trabajo. Que ha promocionado que este concurso que lanzara, se lanzaba en Mancomunidad para dar a conocer los valores y para ver y descubrir cómo nuestros jóvenes que viven cercanos a la Vía Verde, cómo la ven, cómo la interpretan y en definitiva cómo nos ayudan a nosotros los mayores después con estas imágenes que ellos lanzan a promocionarlo. Mis palabras, como no, no pueden ser de otra manera que tienen que ser de agradecimiento por participar en aquella iniciativa que lanza la Mancomunidad para promocionar nuestros recursos de felicitación al joven artista que ha sido merecedor de este reconocimiento y esto, pues como decía antes, nos sirve de estímulo para seguir adelante. Y una vez más, habéis conseguido a través del dibujo, vamos, una manera, un medio de seguir potenciando la creatividad en los alumnos y también, bueno, pues la felicidad que le produce a nuestro alumno Beltrán que después de su segunda actuación pensamos que tiene como una gran vena de artista, ¿no? ¿Con la Vía Verde vas en bicicleta o caminando? Sí, en bicicleta y mi madre en Milano también va a correr por la Vía Verde. O sea que soy usuario de la Vía Verde. Sí. Estupendo. Y a ti el dibujo que tú has hecho, si no mal recuerdo, es una locomotora, el tren que hay allí, en exposición, y hay una persona en bicicleta o andando, ¿cómo es? Sí, mirando el tren como si es extranjera y ve... Muy bien. O sea que tú ya le estabas viendo la dimensión del extranjero, la dimensión turística que tiene la propia Vía Verde, ¿no? Sí. Fenomenal. ¿Y qué vas a hacer con el premio? Bueno. A disfrutarlo, ¿verdad? Sí. Benamejí, tierra de emprendimiento. Un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!